hola amigos pues seguimos aquí en la visita al zoológico Miguel Álvarez del Toro en Tuxtla Gutiérrez sigamos disfrutando de este día así bien soleadito pero aquí estamos donde no nos da así es que está el clima perfecto para visitar vean nada más que bonito vamos así rapidito para que ustedes disfruten y vean también que encontramos por aquí son dos mira ahí están hay como tres ahí todas están acomodadas hasta la cola de esa que está arriba miren como se mueve ay que da curiosidad miren nada más ustedes están viendo lo que yo veo así es que miren nada más ay a mí me da cosa esas culebras pero vean ahí ahí estamos ay miren ay que barbaridad me da cosa 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 miren que tamaño vean eso ay ahí para los que les llama la atención los reptiles pues ahí están vean miren vamos a a caminar miren una cascabel o víbora real ahí está bueno pues seguimos vean nada más de cuántas especies un cantil allá está al fondo y miren esa ya me da cosa miren ahí miren allá otra ya estoy sudando nada más de pensar y de verlos allá en la esquina vean y aquí hay otro este es temacuil dice vean ay que cosa miren nada más este dice que es un temacuil vean ahí está ay bueno pues ahí estamos vean todo lo que van a encontrar y van a ver cuando ustedes visiten el somat en Tuxla Gutiérrez así es que los esperamos adiós adiós adiós